Ey, que onda loco, aquí tranquilo al suave, tratando de sobrevivir en whatsapp por mentales La hora que, con ganas de sacar una canción, pero es que en vez de nada me viene a la mente Pero al otro día estoy escribiendo, no se me está rolando La vida loca que llevo sin freno, es que esto sigue siendo mi propio veneno A veces pienso que la vida no es nada, lleno de brocas y de ideas mal cuadradas La vida loca que llevo sin freno, es que esto sigue siendo mi propio veneno A veces pienso que la vida no es nada, lleno de brocas y de ideas mal cuadradas A veces pienso que mi vida es una mierda, a veces pienso de que fumo mucho hierba Los comentarios de la gente valen verga, estoy bien loco, bien zapado y sin tuercas Aquí no hay fama, una fantasía como tener un millón de zorras en la cama Ninguna vale, como una misión o una bruja descargada, no hay palas en medio de un jale La vida loca que llevo sin freno, es que esto sigue siendo mi propio veneno A veces pienso que la vida no es nada, lleno de rocas y de ideas mal cuadradas La vida loca que llevo sin freno, es que esto sigue siendo mi propio veneno A veces pienso que la vida no es nada, lleno de rocas y de ideas mal cuadradas Mi estilo de vida siempre ha sido igual, pero me ponen mal, con sus sermones de buena moral El día que muera no hay que llorar, hay que fumar de la onza medial Me pongo funny pues yo tengo el control, para matar los nervios pues un poco de alcohol Un pise de perdida pa' manzar el coyol, una rola maciza sin camisa en overol La vida loca que llevo sin freno, es que esto sigue siendo mi propio veneno A veces pienso que la vida no es nada, lleno de brocas y de ideas mal cuadradas La vida loca que llevo sin freno, es que esto sigue siendo mi propio veneno A veces pienso que la vida no es nada, lleno de brocas y de ideas mal cuadradas El Armajellón, cambiando tu ruta, pisando a tu ruta, comando mota, corriendo de la chota, mi vida loca es imparable, contra el mundo, contra toda la gente, ¿sabes qué onda? El pulgarcito de Centroamérica, ¿me entiendes? El 503, loco en la casa, mi papo en español toda la vida.